¿Cómo y cuándo va a terminar esto? La verdad que los más interesados en que este conflicto se solucione somos nosotros. Hay una gran preocupación en el Superior Tribunal de Justicia por este conflicto que se ha extendido demasiado. Y que lamentablemente no está solamente en nuestras manos poder solucionarlo. Porque en realidad nosotros cuando nos reunimos en la mesa salarial en la primera mitad del año, dejamos en claro que nuestro presupuesto estaba acotado. Ustedes recordarán que cuando se mandó la ley a la legislatura, nosotros vimos un aumento salarial, más o menos en el mismo tono que había dado la provincia, un promedio de un 17%, donde los empleados cobraron entre un 17% y un 21% de aumento, los que menos cobraban, ya en esa oportunidad. Nosotros ya no contábamos con presupuesto, por lo tanto, se discutió en la legislatura y demás que íbamos a necesitar el apoyo del Poder Ejecutivo, el cual actualmente nos ha permitido pagar ese aumento. ¿Y ahora? ¿Hay alguna oferta más posible que tenga el Tribunal para ofrecer? ¿O este es el punto límite? El punto límite es la masa salarial que nosotros tenemos para distribuir. La realidad es que ya dando una suma remunerativa igual para todas las categorías, es un aumento diferenciado.